Música Necesito instalar esta televisión en la pared, recuerden que donde yo vivo las paredes son de panel de yeso y necesito levantarla un poco más para cuando esté sentado de esta manera no me estorben los pies y quizá moverla un poco más a la derecha estas bases las puedes encontrar en diferentes modelos, hay unas muy sencillas, hay unas muy complicadas también pues el precio va a cambiar y al menos ya tengo algo como referencia para seguir y saber que tanto la tengo que levantar así que esto es lo que viene en la caja cuando la compras nueva, casi todos vienen así que sería el instructivo, algunas traen una plantilla dos brazos que serían los que se van a instalar en la parte de atrás de la televisión si es una televisión muy pequeña simplemente vas a tener uno vienen algunos taquetes, algunos tornillos, esto va a depender si lo vas a instalar en panel de yeso o en concreto, también viene una llave allen que más adelante la voy a mostrar yo voy a usar estos tornillos que son los que uso para instalar mis muebles y sé que van a aguantar de hecho instalar un mueble creo tiene más peso que esta televisión también van a venir varios tornillos de diferentes tamaños estos son los que se van a atorar en la parte de atrás de la televisión algunas rondanas y algunas piezas llamadas espaciadores en un momento voy a explicar para qué son algunas de estas bases, esta que se va a instalar en la pared vienen incluso con un pequeño nivel, o sea que va a ser más fácil de instalarla esto no lo trae lo que me gusta es de que estas ranuras vienen muy largas los cuales me van a permitir colocar los tornillos más fácilmente y si la tengo que ajustar va a ser muy fácil y en el centro viene abierto de esta manera voy a poder colocar la caja para pasar todos los cables por ahí para el tamaño de esta televisión esta base cuenta con dos brazos uno va a ser izquierdo, uno derecho asegúrate de saber cuál es cuál porque luego para poder ajustarla al final ese podría ser un problema si los pones al revés voy a usar los tornillos para darme una idea de qué tan redondeado está la parte de atrás de la televisión ya que muchas veces no está plano y para esto nos van a servir los espaciadores primero voy a colocar unos tornillos para darme una idea de qué tanto espacio necesito y si te das cuenta estas bases cuentan con varias perforaciones asegúrate de colocarlos en la misma perforación de esta manera no te va a quedar chueca ahorita lo estoy instalando simplemente para darme una idea de qué tan alto debo instalar la base que va a ir en la pared pero nuevamente quizá la tenga que ajustar más adelante si se dan cuenta este tornillo tiene un poco de juego pero si uso un tornillo más pequeño el que sigue entonces ya no va a funcionar también aquí es donde me doy cuenta qué tanto desnivel tiene la parte de atrás de la televisión así que aquí es donde voy a usar estos espaciadores son como de goma más o menos estos van a ir entre la televisión y la base y después va a ir la rondana y después el tornillo en la parte de abajo de la televisión el espaciador que necesito es muy delgado pero el que va en la parte de arriba ese sí es muy grueso aquí se alcanza a notar he instalado muchas televisiones como estas pero esta es la primera ocasión en que estos dos brazos me quedan muy cerca uno del otro pero pues las perforaciones que tiene la televisión no me da otra opción si las pongo al revés al final me va a tener voy a tener un problema porque esa pequeña perilla que tiene que es para atorarla pues va a quedar en la parte del centro y entonces me va a ser difícil apretarla por eso es que las voy a dejar así nuevamente las televisiones nuevas ya no pesan tanto entonces no tengo no voy a tener ningún problema ahí se alcanzó a notar el desnivel que tiene esta pantalla es muy ovalada en la parte de atrás quizá la tuya va a ser un poco más plana y tengas que usar algún espaciador más delgado pero bueno así es como la voy a colocar la voy a colocar nuevamente en la mesa que la tenía simplemente para darme una idea de qué tanto la tengo que levantar así que le voy a agregar aproximadamente 6 pulgadas que serían 15 centímetros aproximadamente entonces esta base a la hora de instalarlo la parte de arriba debe de quedar a esa dimensión bueno lógico lo voy a levantar unas pulgadas más pero una vez que ya instale esta base y decida que esta la suba un poco más o la baja un poco más entonces puedo quitarle estos tornillos y mover estas bases nuevamente porque si se dan cuenta aquí tengo 1, 2, 3, 4 perforaciones más que me va a permitir bajarla o subirla sabiendo la dimensión en donde necesito instalar esta base me voy a tomar como referencia el piso voy a usar mi cinta métrica colocar una pequeña línea ayudarme de un nivel para poder poner esa línea perfectamente nuevamente lo estoy instalando sobre panel de yeso pero si tú lo estuvieras haciendo sobre tabique o concreto lo que tendrías que hacer sería marcar hacer una perforación poner un taquete y poner los tornillos o hacer la perforación usar tornillos spaks para concreto y listo este aparato ya lo he mostrado anteriormente se llama stud finder que sería algo así como buscador de perfiles ya que estos perfiles pueden ser de metal o de madera en esta ocasión son de madera y este aparato te dice en donde está la orilla de ese perfil aun así esta sería otra forma de buscarlo para estar seguro puedes hacer esto suena hueco ahí suena hueco ahí ya no hueco ahora lo que quiero también es que cuando coloque este tener un espacio aquí para poner la la pequeña caja o el espacio que necesito para que baje el cable y lo pueda conectar ahí lógico cuando lo estás haciendo sobre panel de yeso es más fácil de hacer la instalación incluso la perforación que tengo que hacer para pasar los cables va a ser más fácil porque pues no es algo sólido como un tabique o el concreto por eso es que es más fácil de hacerlo en algunas ocasiones cuando necesito instalar muebles en edificios donde el poste es de metal pues en sí este metal también es muy delgado lo que muchas veces hacen cuando es construcción nueva ponen madera entre ese canal de metal de esa manera cuando instalo mis tornillos estoy agarrando el metal y estoy agarrando la madera que está dentro de ese perfil de metal y entonces queda más fuerte entonces ahí ya está a nivel solo puse dos uno aquí otro aquí voy a poner uno aquí y otro acá lo bueno de que estos espacios me permite quitar el tornillo un poco y ajustarla si la quiero más hacia allá o más hacia acá así que por ahora lo voy a dejar ahí lo que sí debes asegurarte es de que la pestaña esté hacia afuera para que se pueda encajar la otra porque si no pues no va a funcionar ahí está voy a checar cómo se ve por mientras ahí ya se ve un poco mejor pero podría levantarla un poquito más de todos modos la tengo que quitar pero ahí está bien no la necesito mover ni hacia allá ni hacia acá aunque tengo mucho espacio si es que necesito recorrerla así que voy a quitar estos y moverlos y también hacer la perforación entonces lo moví de aquí aquí lo mismo acá así que ahora la televisión va a subir un poco antes de colocarla voy a hacer la perforación sabiendo que aquí está el poste voy a hacer la perforación aquí para que baje y ojalá pueda agarrarlo de aquí sacarlo y meterlo ahí y como ya sé que me van a preguntar estas son las piezas que usé estas las compré en el Home Depot incluso hay tiendas que se dedican a todo lo relacionado al panel de yeso incluso ahí quizá los puedes encontrar estos en sí son para bajo voltaje que serían los cables como el de HDMI o el RCA pero pues también podemos pasar el cable de la luz no creo que tengamos ningún problema ya lo he hecho varias veces en mi casa y no he tenido ningún problema pero estas serían otras opciones nuevamente estas las encontré en el Home Depot y hay varios diseños entonces necesito hacer este y necesito que sea 2 y 1 cuarto por 3 y 3 cuartos o sea 95 por 57 95 por 57 lo que podría hacer sería ahí así aproximadamente para tener una referencia incluso si entras a internet puedes encontrar una tabla donde te dice a qué altura se deben instalar las televisiones casi todas te dicen que sea pues donde no tengas que mover el cuello en un ángulo hacia arriba o hacia abajo que quede a nivel del ojo pero también hay otras que te dicen qué tan lejos te tienes que sentar dependiendo del tamaño de la televisión así que eso también lo puedes encontrar en internet así así aproximadamente voy a introducir este y a la hora de girar el tornillo también lo que va a hacer es ir apretando esta pieza que sería como una mariposa para la perforación me he visto usando una sierra oscilante pero puedes encontrar algunas sierras para este tipo de paneles de yeso que son muy sencillos y muy baratos simplemente que no lo tenía era más fácil usar una de estas sierras ahí ya lo bajó ahí está y a la hora de apretar pues va a ser palanca en la área de los comentarios déjame un mensaje dime si tú has hecho este tipo de trabajo si has contratado a alguien y cuánto te cobraron por hacer esto o simplemente si crees que me estoy saltando algún paso esto lo he hecho varias veces quizá tan solo en mi casa lo he hecho quizá como unas 10 veces fácil ayudando también a amigos o familiares pero es la misma idea algunas bases son más pequeñas para televisiones más pequeñas y solamente cuenta con un brazo los espaciadores que usamos para colocar la base a la parte de atrás de la televisión esos también te pueden ayudar cuando en tu televisión las conexiones por ejemplo del cable de la luz o el RCA o los cables para algún aparato quedan apuntando hacia atrás entonces algunas veces queda muy pegado a la pared al usar esos espaciadores lo que está haciendo es separarlo de la pared y entonces no vas a tener ningún problema ahí está ahora este ya no lo usamos este ya no o sea que puedo quitar este y poner uno de estos pasar el cable y jalarlo porque el poste está aquí y el siguiente está acá así que voy a tener que hacerlo así no hay nada cuando nos mudamos a esta casa aproximadamente tres o cuatro años ya no me acuerdo mi esposa decidió que en esta sala no íbamos a tener ninguna televisión en la otra sala ya que hay dos salas en esta casa ya he mostrado la televisión que tengo ahí creo que la mostré cuando instalé el centro de entretenimiento me parece que eso ahí es donde la mostré pero bueno hace poco hace unos una semana aproximadamente me comentó que si quería una televisión aquí así que yo como buen esposo fui a comprar la televisión y todo lo necesario para instalársela de esta manera cuando compre mi siguiente herramienta pues no me va a decir nada ¿vieron cómo funciona esto? fácil dicen que happy wife happy life algo así como esposa feliz vida feliz recuerdan la llave allen la llave allen es para este y para este por si tienes que apretar el tornillo vamos a decir el de acá y entonces la televisión subiría un poco de este lado si aprietas el de acá pues este lado va a subir aun cuando tu base está a nivel podría quedar un poquito chueca ahí es donde lo ajustas estas son las que liberan el sistema del gancho en la parte de abajo cuando la quieras sacar tienes que jalar estas hacia abajo se desatoran y entonces ya la puedes quitar de su base si no las necesitas lo que puedes hacer es subirlas para que no se vean ahí está ahí quedo hacia abajo ahí está y ya lo único que me falta es las perillas apretarlas apretarlas para que ya no se mueva ahí está ahí está y listo entonces esta me permite sacarla o moverla hacia un lado moverla hacia el otro o simplemente ponerlas hasta atrás así es como quedó por ahora pero quiero construir unos muebles en la parte de abajo algo en la parte de abajo también va a cubrir eso y esto se tiene que ir cuando construya esto quizá algo también aquí arriba aún no lo sé pero por ahora al menos mis hijos no la van a tirar de la base donde la habíamos puesto así que ahí ya quedó y bueno así fue la instalación de esta base casi todas son iguales lo único que puede cambiar es de que la base que tú hayas comprado tenga un brazo el cual lo puedas sacar y meter o hay unas que ni siquiera se pueden ajustar de esa manera hay unas muy sencillas pero es la misma idea nuevamente esto fue panel de yeso fue muy fácil de hacer la instalación si esto fuera concreto o ladrillo entonces tendrías que hacer una perforación un hoyo guía y después poner un taquete o tornillos spax para poder agarrar la base a la pared así que así es como lo hice muchas gracias por ver este video ojalá te haya sido de utilidad y como siempre nos vemos en el siguiente video gracias 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 Gracias.